Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Segura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que te solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Mueve la cabeza Que es una locura Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena Vem a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver este es Kuduro Balanza Que es una locura Morena Vem a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye 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 La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que es lo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que es lo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Enrique Oye н Mami está buena, dame candela El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado, sin él nadie puede vivir Vamos a ver cómo funcionamos porque tú eres para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar Cada vez que te veo papi el corazón me va a estallar Me jara se pum pum, me jara se pum pum, me jara se pum pum Eres tú la muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el olor Eres el complemento, mi vida el motor Te quiero mami así y tú me haces feliz El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado, sin él nadie puede vivir Vamos a ver cómo funcionamos porque tú eres para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar Cada vez que te veo papi el corazón me va a estallar Me jara se pum pum, me jara se pum pum, me jara se pum pum Eres tú la muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el olor Eres el complemento, mi vida el motor Te quiero mami así y tú me haces feliz Mamita buena, dame candela El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Mami está buena, dame candela Mamita buena, mami está buena, oye, dame candela Mamita buena, dame candela Mamita buena, oye, dame candela El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Eres tú la muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el olor Eres el complemento, mi vida el motor Te quiero mami así y tú me haces feliz Mami está buena, oye, dame candela El amor, el amor, el amor, el amor 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 Let's go in the air Right hand in the air Left hand in the air Everybody in the air Let's go in the air Slide to the right, right Slide to the left, left Slide to the front, front Bring it, bring it back, back Slide to the right, right Slide to the left, left Slide to the front, front Bring it, bring it back, back Alright, about to turn it up right now Just follow my instructions So let's go When I say dance You dance And when I say stop Don't move at all Let's go Dance, dance, dance Dance, dance, dance Stop Dance, dance, dance Dance, dance, dance Dance, dance, dance Stop We ain't done I said we ain't done Come on Okay, that was good But I wanna see everybody get into a little freestyle So on the count of three Let's get into it Ready? One, two, three Let's go Freestyle 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 Let's go Right hand Right hand in the air Left hand in the air Left hand in the air Left hand in the air Everybody in the air Let's go In the air, slide to the right, right, slide to the left, left, slide to the front, front, bring it, bring it back, back, slide to the right, right, slide to the left, left, slide to the front, front, bring it, bring it back, back. Okay, you guys got it last time, but we're gonna switch it up just a little bit. Same instructions, dance and stop, but we're gonna make it a little bit different. You guys ready? Follow me. Dance, dance, stop. Dance, 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 stop. Dance, stop, dance, stop. Dance, dance, stop. Tick, tock, tick, tock. Dance, 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 dance. Alright, here we go again. About to get into the freestyle section one more time. You guys ready? On the count of three. One, two, I said one, two, three, let's go. Freestyle, 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 freestyle. Let's go, 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 let's go. Let's go 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 Go